Amigos míos, mira, a finales de enero los cubanos nos enteramos de una cosa terrible. Resulta que el Instituto de la Economía de Crecimiento Stolping de Rusia iba a crear en la isla un centro de transformación económica y todo esto para hacer una especie de cambio fraude y que Cuba se convirtiera en una especie de Rusia. O sea, un modelo mafioso con oligarcas, el gran líder, cero democracia. Vamos a buscar una forma de darle dos croquetas más a los cubanos, pero cero libertad. Entonces, vamos a ver cómo va ese cambio fraude, porque hay un silencio total, se están moviendo muchas cosas en la sombra y los cubanos no se enteran de nada, pero yo estoy aquí para decirte la verdad y ponerte al día de todo lo que está pasando tras bambalinas que no te lo están mostrando. ¿Qué ha pasado desde entonces entre Cuba y Rusia? En este video van a descubrir cosas horrorosas. Repito, esto no te lo dice el periódico Grama, ni el noticiero, ni Humberto López. Vamos allá. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, principal asesor de seguridad de Putin, estuvo en Cuba a principios de marzo. Raúl Castro lo recibió personalmente de completo uniforme. Saludo militar. Oye, para que lo reciba Raúl en persona, tienen que estarse moviendo cosas grandes de trasfondo. A Patruchev también los recibió Díaz Canel y el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas. Pero vamos a ver, ¿quién es Nikolai Patruchev? Para empezar, ex agente de la KGB, tiene 71 años, es considerado un político de línea dura que sirvió con Putin en la KGB. Entre 1999 y 2008 fue director del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, o sea, el órgano de inteligencia que sustituyó a la KGB. Desde 2008 se desempeña como secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Este hombre es tan importante que fue seleccionado, según el medio New York Post, como posible sucesor interino de Putin en un hipotético cese de funciones. Calculen el personaje. Este hombre es, además, defensor a ultranza de la invasión a Ucrania, de los bombardeos, el daño a civiles, el uso de mercenarios en esta guerra, en fin, de todo lo asqueroso. Y Canel es tan perro que mira lo que sacó a relucir un artículo del Roshiskaya Gazeta, periódico oficial del gobierno ruso, citado por el nuevo Herald. Díaz-Canel le dijo a Patrushev, Apoyamos plenamente la posición de Moscú. El conflicto en Ucrania fue provocado deliberadamente por Occidente y la OTAN, y entendemos que Rusia se vio obligada a lanzar una operación especial. Estas palabras no salieron en los medios cubanos, solo en los medios rusos. No quieren que los cubanos sepan la verdad. ¿Por qué? Porque aquí está Canel perreándole a Rusia, quemando las naves con Occidente y poniéndose a merced de Vladimir Putin de la manera más cochina, apoyando una invasión que el mundo civilizado considera un gigantesco crimen de lesa humanidad, y apoyando a Putin, que el mundo civilizado ya lo considera un criminal de guerra. La moraleja, Canel y Raúl están embarcando a Cuba mil veces más. Canel y Raúl se están poniendo a los pies de Putin. Pero espérate, que hay más datos que ilustran este punto. Este 24 de febrero, la ONU sometió a votación una resolución para exigir que las tropas de Putin se retiren de Ucrania y alcanzar un acuerdo de paz. ¿Qué hizo Cuba en esa votación? ¿Cómo se actúa? ¿Se dan cuenta? Cuba actuando como una colonia platanera, pero platanera ya, el plátano con manchitas prietas. Pero la cosa no para aquí. Medios independientes cubanos han sacado a la luz más detalles oscuros de la visita de Patrushev. Bueno, se reunió con el ministro del interior, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, y conversaron sobre, peligroso esto, cooperación en cuestiones de seguridad. Y hablaron de las amenazas de Occidente, las revoluciones de colores, las ONGs que apoyan a la sociedad civil. O sea, Cuba y Rusia están poniendo fuerzas para reprimir a los activistas, a los periodistas independientes, a los opositores, a los artistas críticos. Peor aún, oigan esto, otro medio ruso, Elia Rehnom, publicó el 2 de marzo una entrevista a Andrei Manoilo, fundador y presidente de la Asociación de Especialistas en Operaciones de Información. Este hombre afirmó que Moscú puede ayudar a fortalecer la posición de su aliado cubano, solo si el propio liderazgo cubano le pide a Moscú que envíe a sus especialistas a contrarrestar las revoluciones de color. O sea, si el régimen lo pide, Putin manda tropas rusas a Cuba, material de inteligencia, bueno, todas las formas de represión, de vigilancia, de despionaje posibles, Putin se lo manda a Canel en una cajita en contra del pueblo cubano. Pero esto se pone más feo todavía. Otro especialista ruso, Dmitry Morozov, investigador principal del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, miren los personajes, dijo que Moscú puede proporcionar asistencia a La Habana no solo en el campo de la guerra de información, sino también en la esfera del poder. O sea, que están apuntalando al régimen cubano por todas partes. Esto se traduce, según el propio Morozov, en apoyo militar con unidades especiales entrenadas para reprimir a la oposición y apoyo político y diplomático a nivel internacional. Cuba se está metiendo en un pantano, pero en un pantano. Eso es lo que va a traer para el pueblo. Es hambre, miseria, represión. Es increíble. El mismo Morozov confirmó que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ya utiliza la asistencia adecuada de Rusia. Y mira, Nicaragua, la represión, todo lo que está haciendo con la Iglesia Católica. Véanse en ese espejo, Cuba. Véanse en ese espejo. Moraleja, señores. Lo que están haciendo Raúl y Canel es buscar el apoyo de Putin para evitar otro 11J, para contrarrestar otro estallido social, porque saben que la isla es un volcán así, a punto de entrar en erupción. Y yo te voy a decir una cosa a ti, esto es una cosa grave. Esto es una cosa grave porque lo peor de todo es que los medios oficiales cubanos te están escondiendo todo esto. Tú no sabes nada de esto, no te dicen nada, ni el periódico, ni Humberto López, nadie. Yo, para traerles toda esta información, tuve que investigar en los medios rusos, buscar periódicos rusos, traducirlo con Google, mirar cosas por aquí, cosas por allá, uniendo todos los trozos, porque toda esta información está escondida, dispersa, y se habla de ella en Rusia, pero en Cuba, mira, punto en boca. Pero espérate, vamos a ver otros pasos que se están dando para ir rumbo a este cambio fraude de convertir a Cuba en Rusia. Se quiere aplicar en Cuba el uso de las tarjetas MIR. Bueno, son estas tarjetas que usan los rusos, porque como los rusos no pueden usar ni Visa ni Mastercard, que son las tarjetas utilizadas a nivel mundial. Bueno, en Cuba sí van a funcionar estas tarjetas. Canel metiendo en la isla unas tarjetas rusas que solo utilizan los rusos, que están fuera del mercado con Occidente. Pero espérate, que esto de las tarjetas se presta para el lavado de dinero ahora que Rusia está sancionada. O sea, Cuba está metiéndose en un pozo, buscando todos los tejemanejes, apuntalando a Rusia, Rusia apuntalando a Cuba, y todo fuera del mercado mundial. Eso se traduce en hambre, señores. Más hambre para Cuba. Están embarcando a la isla, pero de aquí a China, ida y vuelta. Otro pez gordo ruso que visitó Cuba fue Igor Sechin, director general de la petrolera estatal rusa Rosneft. Fue recibido por Díaz-Canel. Sechin, espérate, es amigo personal oligarca de Putin, ahí de la cosa nuestra, de la mafia de Putin. Y según el periódico Granma, admirable amigo de Cuba. No, de Cuba no, amigo del PSC. Y el PSC no es Cuba, para nada. Igor Sechin, dichabó, él solito, dichabó todo esto del cambio de fraude, y todo esto de que Cuba se está convirtiendo en una colonia rusa. ¿Qué dijo? Dijo que Vladimir Putin supervisa directa y personalmente todos los asuntos y cuestiones relacionados con la cooperación entre Rusia y Cuba. Es más, señores, miren, para que vean cómo Cuba, esto me da asco decirlo, cómo Cuba está yendo rumbo a convertirse en una colonia desfachatada de Rusia. ¿Quieren ver una humillación gigantesca de los rusos, al pueblo cubano, a la historia de Cuba, a José Martín? Pero uno... Aguántense y oigan esto. El diario Prensa Latina publicó el 7 de marzo un artículo de Leonid Sabin, colaborador del periódico, investigador y científico asociado a la Universidad de Rusia. El artículo dice así, de manera muy cínica, que el 24 de febrero es un día muy especial para Cuba y muy especial para Rusia. ¿Por qué? Porque el 24 de febrero de 1895 comenzó la guerra necesaria organizada por José Martí. Y es importante para Rusia porque el 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión a Ucrania organizada por Vladimir Putin. Señores, esto es una falta, pero esto es una falta de respeto. Esto es una burla martí a la historia de Cuba. ¿Cómo van a comparar una guerra de liberación como la guerra necesaria con una invasión criminal condenada por el mundo entero? ¿Cómo se atreven a comparar a José Martí con este hombre? Ay, qué falta de respeto. Este cambio fraude, ya ven que viene con manipulación histórica, con presencia militar rusa, con humillar a los cubanos, con reprimir a los cubanos desde Moscú. Oye, repito, esta información no sale en ningún medio del régimen. Te tienen todo esto escondidito, 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 pero en las sombras están avanzando cada día más. Esto es lo que se está cocinando de espaldas al pueblo para después hacer asimismo en las espaldas del pueblo. Hazle llegar este video a tu gente en Cuba para que se enteren de la verdad. Y fíjense lo que yo les voy a decir a ustedes. Por este tipo de videos es que nos quieren sacar de las redes. Este es el tipo de video que les duele, que les molesta, porque fíjate tú que yo estoy sacando la información de donde ellos la tienen escondida. Ellos no dicen nada y no quieren que esto se sepa. Así que apóyame en YouTube por si nos tumban Facebook. Apóyame en YouTube, suscríbete, activa la campanita. Vamos a crecer allá que tengo mucha más información, pero esto es por parte. Vamos a sacarla por parte. Te mando un abrazo, te espero en YouTube y nos vemos en el próximo video.